Música El hombre es el goleador de naturaleza, educado en la cultura autoritaria, la forma es corrupta de convivencia y el beneficio de los ojos, ¡Gaviramos a la locura! Fomentamos un desarrollo, desgrabamos la tierra y el mar, ¡Más sagrados! El hombre es el goleador de naturaleza, ¡Gaviramos a la tierra y el mar, ¡Gaviramos a la tierra! Música 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 Música